O si faltan otra vez tres meses, yo me voy a ir a un puente y me voy a tirar allá. Doña María de esta forma expresa lo desesperante que le resulta la falta de maestros en la escuela de sus hijos. Pero finalmente llegaron dos para la escuela Medardo González Peña. Yo traigo el maestro, el que se va bien el grupo. ¿De cuál grupo? El grupo de, ¿qué es? El que tenía la profesora en la dinilla. ¿De quinto? Bueno, ahorita ya están los dos maestros, son los que van a cubrir los grupos. Demesio Álvarez y José Cerda estarán al frente de los grupos, que ya tienen meses sin clases. Y ya que RCG estuvo siempre al tanto de este caso, los padres de familia agradecen la intervención. Gracias, les damos todos los padres de familia de la escuela Medardo González Peña a RCG, porque gracias a ellos que nos apoyaron desde el día de ayer, hoy contamos con maestros. De primer año que tenían tres meses sin clases y de quinto año que tenían un mes con tres semanas sin clases. Los cuide y los bendiga y que siempre tengan mucho trabajo para poder tener nosotros siempre maestros en esta escuela. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.